¡Suscríbete al canal! En el módulo 11, si recuerda, estamos hablando de una técnica de marcar y rebobinando. En donde estábamos marcando algo y después buscando adelante para ver si necesitamos decir que es una sección o no es una sección y después regresando y poniendo lo que tenemos. Entonces, había una forma de buscar adelante. Pero a veces hay situaciones en donde necesitamos regresar. Entonces, por ejemplo, muchas veces, y ese fue el proceso de años pasados, que cuando estábamos mirando la página, estábamos tratando de decir que vamos a solo tener líneas de 68 caracteres o 60, 70 caracteres. Entonces, debemos tener 70 caracteres en la línea. Entonces, la cosa es que podemos incrementar y podemos contar los caracteres para decir, ok, ahora estamos en 70. Pero, ¿qué pasó si aquí en 70 estamos en medio de una palabra? Lo que necesitamos hacer es marcar donde estamos y regresar hasta que llegamos a un espacio para decir, bueno, vamos a terminar la línea en ese espacio y después regresar. Entonces, en este caso, en vez de usar ese marcar para buscar algo adelante, vamos a usarlo y regresar a algo para hacer. Y para mostrar eso, vamos a usar otro CCT. Entonces, voy a abrir eso y vamos a usar... Necesitamos el CCT de demo 11. Pero necesitamos el CCT de 13. Entonces, aquí está la tabla. Y básicamente, si está mirando en su manual del curso, esa es la tabla que está en la página 92. En cuanto estamos guardando al inicio un número y de veras 0, 0 y 0 son igual, solo que tengo dos caracteres aquí en vez de 3 o de 1. Y aquí hay un lugar en donde podemos decir cuántos son el máximo número de caracteres que podemos tener. En ese momento es 80. Entonces, aquí vamos a ejecutar la tabla primero, rápido. Aquí está lo que está corriendo con la tabla. Está haciendo eso. Vamos a cambiar ese número por 40. Y vamos a ejecutar. Y puede ver que las líneas son más cortas. Está poniendo líneas de 40 caracteres. Vamos a ejecutar paso por paso para ver cómo funciona. Y voy a agregar ese número por 40. Y voy a agregar ese número por 40. Entonces, estamos iniciando y poniendo en el Store los datos. Vamos a seguir. Está preguntando si es... Estamos encontrando nada y estamos incrementando un carácter. Y vamos a seguir. Y está... Puede notar que está mirando la línea de entrada y está haciendo... Adelante 1, forward 1, incrementando. Y está preguntando si es más grande de... El código. Puede ver que ahora está pasando el texto también a salida. Ahora, mira que nuestra cuenta de caracteres en ese momento está en 37. 38, 39, 40. Estamos en medio de una frase para... Entonces, ese ayuda mucho. Porque ahora estamos en 41. Y si está más grande. Entonces, está poniendo XXX. Está poniendo SXXX otra vez. Está haciendo back 4. Y estamos en 50. Entonces, ahora vamos a mover a 50. Y estamos regresando para buscar un espacio. Y está encontrando un espacio ahí, directo. Entonces, vamos a... Entonces, vamos a... Entonces, vamos a... Ahora usar 51. Pero puede notar que el conteo de carácter ya ha cambiado por cero otra vez. Vamos a seguir. Ahora estamos encontrando XXX. Podemos eliminar y regresar a 10. Y vamos a seguir. Y puede notar... Que el conteo de caracteres está subiendo. Subiendo, 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 subiendo. Es mucho más rápido hacer eso por... Entonces, estamos en 49. 40. Pero ahora nota que estamos en medio de la palabra... De 2011. Estamos en medio de eso. No importa. Va a poner el XXX ahí en medio. Va a terminar. Va a ir a 50. Ahora no estamos encontrando... No estamos encontrando nulo. Entonces, estamos regresando uno. Estamos regresando otro. Estamos regresando otro. Hasta que llegamos a un espacio. Al llegar a un espacio... Estamos poniendo... En nueva línea. Estamos poniendo el otro. Y... Estamos siguiendo con... El proceso de eliminar el X. Y ahora podemos seguir. Entonces, ese es el uso de marcar y... Rebobinando... 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 Para... Para crear una forma... De... Hacer un límite de algo... Donde no... Puedo saber si estoy en un espacio o no. Porque... Si no estoy haciendo eso... Yo puedo, por ejemplo... Decir... Incrementar carácter... Y si... Si está más de... De algo... Debe... Buscar si hay un espacio... Pero... Yo puedo tener una palabra muy largo... Que... En donde de veras yo voy a terminar después de 20 caracteres. Porque... Tengo una palabra de 21 caracteres. Entonces... De esa manera yo puedo... Marcar algo... Buscar... Reemplazar. Entonces... Otra vez... Esa es una... Esa es una tabla... Útil de... De una forma... De hacer. Lo que quiero notar es que... De veras para hacer ese proceso... Estamos usando tres grupos. No es que cada cosa que estamos haciendo debemos hacer en un solo grupo. A veces debemos usar múltiples grupos. Estamos utilizando... Una comparación... Donde estamos comparando algo. Estamos incrementando... Un store para avanzar... Mientras estamos haciendo el trabajo. Entonces... Estamos usando una mezcla... De todas esas opciones. ¿Preguntas? ¿No? Yo sé... Yo sé... Yo sé... Que hay muchos de esos... Que... Vamos a olvidar. Cuando yo... Cuando yo... Quiero... Crear un tabla... Yo siempre necesito regresar... A... Al manual... Para leer... La información del manual... Bueno... ¿Cómo funciona... If... Gt... No rec... No rec... Ah, ya... Ah, ya... Ya... ¿Cómo funciona el contenido? Ah, ok... Yo... Si no estamos usando... Esos comandos... Y no vamos a estar usándolos... Todo el tiempo... Necesitamos regresar... Al manual... Para... Para ver la información... Y... Y pensar en cómo usar. La otra cosa... De... De... Mantener en mente... Es que hay... Hay dos formas... De escribir un tabla. Uno... Es de tratar... De... De tomar... Diez horas... Creando... Un solo tabla... Que puede hacer... Todas las cosas... Que necesitamos hacer... En solo un tabla... La otra forma... Es... Tomar... Diez minutos... Creando... Tres... Tablas diferentes... Y... Hacerlos... En orden... Hacer un tabla... Después el segundo... Después el tercer... En vez de... Tratando... De hacer... Todas las cosas... De una vez... Muchas veces... Es... Más fácil... Crear... Dos... Tablas pequeñas... Para hacer algo... Que... De tratar... De hacer... Un... Solo... Tabla... Que está haciendo todo... Por ejemplo... En el... Ejemplo de ayer... Yo estaba creando... Yo estaba agregando... Un grupo... Para cambiar... Todos los nombres... Bueno... Es... Más o menos... Sencillo... Hacerlo... Pero... Eso es algo... Que podemos... Hacer... En dos tablas... Yo puedo tener... Un tabla... Solo para cambiar... Los nombres... Y otra tabla... Para... Para cambiar... El otro... Esas son decisiones... De que... Que... Cuesta más... Si puede agregar... Algo a un tabla... Para... Hacer de una vez... Está bien... Pero... Muchas veces... Estamos... Tomando... Horas y horas... Tratando de... Crear... Un solo tabla... Que debe hacer todo... Ahora... En los ejercicios... Que está haciendo... Si dice... Crear un tabla... Una tabla... Para hacer eso... Debe crear... Una tabla... Solo para hacerlo... No puede crear... Dos tablas... Para hacer lo mismo... Ok... Vamos a... Seguir... Esa es la última cosa... De hoy... Anidando comandos... If... Usando... Begin... Y end... Andrea estaba creando... Un tabla... Anteriormente... Con el comando... End... Vamos a ver que sí... Podemos hacer eso... Entonces... Ella estaba ya... Avanzando... De... Sobre lo que estamos haciendo... Aquí tenemos un tabla... Un... Sí... Un... 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 Un serie de comandos... Si la luz... Está encendido... Vamos a preguntar... Si... Está más grande... La hora... De 18... 59... Que es... 7 menos 1... Y... Si es... A ver... Vamos a ver si... El tiempo... Es... Más... El tiempo... Es más grande... Que... Esa hora... Si es... Vamos a... Apagar la luz... Si no... Vamos a... Ir a visitar... A alguien... Y vamos a terminar... Vamos a terminar... Si no... Vamos a... Usar el TV... El TV... Y vamos a terminar... Podemos tener... Un... Combinación... De... If... Y el uso de... Comparaciones... Y todo... Podemos usar... Todo eso en un tabla... Ese... 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 Está bien... Pero... Puede causar... Confusión... Porque... Es difícil... Saber... Si estamos terminando... Un... O... Que parte de ese... Está usando... En... CC... Podemos usar... Los comandos... Begin... Y... End... Para iniciar... Y terminar... Un... Serie de... If... Entonces... If... Luz... If... Light... Vamos a iniciar... Un... Segundo... Cosa... Aquí está... Estamos preguntando eso... Si ese es... Es verdad... Vamos a iniciar... Otra cosa... Si ese es verdad... Vamos a iniciar otra cosa... Y si esa es verdad... Vamos a... Hacer eso... O... Si no es... Vamos a hacer lo otro... Y vamos a terminar... Es... Es ese nivel... Vamos a terminar... Es... 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 Vamos a terminar... Es... Vamos a hacer eso... Vamos a Terminar... De veras, yo pienso que en mi vida nunca ha creado una tabla así compleja. Solo que estoy explicando eso porque es parte del curso. Solo que quiero que ustedes estén notando que eso existe. Muchas veces la idea es que debemos escribir una línea que está notando qué son las cosas que estamos haciendo. De ese nivel estamos haciendo esas cosas. De ese nivel estamos haciendo esa cosa. Pero mira que esa cosa tiene todo lo demás dentro. Eso es lo que quiero decir de eso. Aquí hay un ejemplo de un comando. Ahora, el begin básicamente es importante cuando estamos usando otro if dentro de ese nivel. Estamos teniendo otro if. Aquí no necesito poner begin después de ese último porque la única cosa que tengo es una acción. Aquí solo tengo una acción. Pero aquí tengo otro nivel de if, else, end if. Entonces aquí necesito un begin y end para indicar que tengo un bloque de posibilidades. Aquí es parte de una tabla. Estamos encontrando nueva línea versículo. Y vamos a preguntar. Si no es ese almacen, vamos a iniciar otra cosa. Si es ese almacen, vamos a begin otro. Vamos a iniciar otro. Vamos a hacer nueva línea. Cerrar. Vamos a terminar. Else. Vamos a iniciar. Vamos a hacer ese nivel de comando. Vamos a terminar, 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 terminar. Cuando estoy mirando esa tabla, aquí tenemos begin, end. Pero esas son acciones de ese if. Entonces, en realidad, no necesito begin, end aquí porque solo tengo if y esas acciones. Entonces, en este caso, los extra begin, end está causando un poco más de extra material. Pero solo para llenar la tabla, puedo usarlos. Pero puede ver que cuando solo tengo una acción, cuando solo tengo una acción, no necesito todos los begin, end. No necesito, en realidad, ninguno de esos begin, end. Porque estoy empezando y estoy terminando. El begin, end es solo para ayudarme en entender que hay otro nivel de contexto de pregunta en eso. Estoy preguntando aquí. Estoy iniciando un nuevo nivel de opciones. Eso es todo. ¿Preguntas? Sí, yo, Phil, solo tenía, estaba observando esto de los begin, esto le iba a preguntar si puede haber varias, varias entradas de begin. Entonces, hay un nivel de begin que es al inicio de la tabla. Ajá, eso. Cuando está en la búsqueda, cuando está en la búsqueda, solo puede tener un begin. Solo hay un begin cuando está en la búsqueda y ese debe estar el primer comando que está encontrando después de comentarios. Pero en el lado reemplazo puede usar begin y end, pero debe tener begin y end, debe tener los dos para indicar que es el inicio de un bloque y el fin del bloque. Sí, ok. La ejecución de esos bloques sí es secuencial. Bueno, depende si están dentro de un grupo. No hay priorización ni nada. Va en el orden en que están puestos. Sí, porque recuerda que CC está pasando. Está leyendo eso, 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 está leyendo. Entonces, no es que va a ser ese primero de otros, que solo está anotando el bloque. Vamos a ir otra vez a nuestro manual. Aquí está lo que estábamos mirando ahí. Ok, entonces vamos a tomar un momentito para ver, hay tres, o cuatro, hay tres, tres tablas aquí. Y queremos identificar los comandos que están utilizados. Si se trata de interruptores, almacenes, grupos, otros. ¿Cómo fluye el lógico? Entonces, el do, ok. Do es algo que ya vamos a hablar más tarde. Ah, perdón. Do, do indica de un define que vamos a hablar, pienso que mañana. Vamos a hablar de eso, pero. Entonces, ¿hay algunos store en eso? En el 18, ¿hay un store? Pues, VSNUM. ¿VSNUM? VSNUM. VSNUM, sí. Porque estamos usando Append, entonces si estamos Append, debe estar en NUM. ¿Qué otro store? NBHY, porque va después de un out. Ok. ¿Hay otros? En los SIF hay un, VS, STY y PARS, STY, como un párrafo, estilo párrafo y estilo versículo. S es un, S es un store. También aplica S de NUM y NUM y NISPACE, SP, bajo N. Ok. Entonces, sí, S2, NUM, SP, esos son store. Pero aquí, S, S, V, S, STY o SPAR, STY, esos son store? No. ¿Qué son? No banderas, ¿no? Correcto. Sí, interruptores. Interruptores. Esos son interruptores. Entonces, aquí puede ver el uso de BEGIN y END. La dificultad es que puede ver que no están, el orden de los, aquí están bien, pero en otros no. Aquí hay un lugar donde el BEGIN y el END, de veras, no es necesario, porque tenemos IF. Hay doble, BEGIN y doble END en esa columna. Sí. Sí, lo que pasó es que debe pensar en que la dificultad es que esa sección aquí debe pensar en que todo eso debe estar movido por la derecha para alinear. Por eso, la alineación puede ayudarnos mucho. Necesitamos hablar con la gente que estaba creando ese manual de por qué estaba traduciendo en español sin malo. Pero, pero la idea es que sí, ese debe estar por la derecha para alinear. Pero no importa, en realidad, puede escribir todo ese de una sola línea. La alineación no afecta cómo está leído eso, porque está leído por carácter de línea a línea. Entonces, no importa si está por ahí, pero aquí en esa parte, ese BEGIN y END, básicamente estamos diciendo, si eso, vamos a poner un espacio, si eso, o vamos a poner nada, o vamos a poner espacio. Entonces, ese BEGIN y END está ahí, pero de veras está agregando un poco de confusión. Vamos a ver el siguiente, el 19, el 19. ¿Qué store están utilizados en ese? NUM SP. NUM SP. FNLET. 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 NUM SP. F-M-K-R igual? F-M-K-R, K-R? F-M-K-R. Ok, entonces están igual, esos dos? F-M-K-R son igual? No, son diferentes. Que es la diferencia? Que la K, en la primera la K es minúscula y en la segunda la K es mayúscula. No, son igual, los dos son K minúscula, pero son iguales esos dos paréntesis? No, uno es un interruptor y el otro es un almacén. Si, uno es interruptor, IF indica que es interruptor, otro... Y entonces, muchas veces cuando yo estoy escribiendo tablas, estoy usando los mismos nombres. Por ejemplo, si estoy guardando, si yo quiero guardar la sección, posiblemente yo voy a nombrar store sec. Y si estoy usando un grupo, yo voy a decir ir a sec. Entonces yo puedo, podemos usar los mismos. En las tablas de ellos, normalmente ellos están usando números. Y parte de la razón es que es sencillo. Pero no es muy claro cuando dice, debe usar uno o diez, donde estamos pasando. En ese caso, pueden notar que ellos no están usando begin, o están usando un begin end aquí. Pero otra vez, la razón es que tenemos un if y el otro. Aquí, de veras, es necesario, es necesario usar un begin, porque si no, vamos a decir, if ese es de verdad y ese es de verdad, estamos haciendo los dos. Bueno, pienso que es igual. Pero el begin está ayudándonos en separar que estamos en un nivel de pregunta y el segundo nivel de pregunta para hacerlo. Puede ver que aquí... No, no depende si se necesita, si se requiere o no se requiere. O da errores en la lógica en usarlo. Aquí, aquí no necesitamos begin, porque no hay otro nivel de if. Aquí necesitamos el begin, porque hay un segundo nivel de if. Y no estamos solo diciendo... Bueno, estamos diciendo que si ese es verdad, no importa esas dos condiciones. Vamos a hacer algo. Si no tenemos el begin, si el begin no está aquí, ese va a decir que si ese es verdad y ese es verdad, vamos a hacer esa cosa. Si no, vamos a hacer lo otro. Y ese es algo diferente. Porque aquí estamos diciendo que ese es verdad, no importa de esas dos condiciones. Vamos a hacer eso. Entonces, estamos diciendo que ese es el primer nivel que va a afectar, no importa los siguientes. Porque aquí, porque con ellos, si no tenemos el begin, si no tenemos el begin aquí, es decir, si ese es verdad y ese es verdad. Aquí, aquí existe la posibilidad de que ningún no está verdad. Porque si esos dos están verdad, else hace eso. Pero ese else no está corriendo si ese no es verdad. Ese debe ser verdad para encontrar el else. Pero si no viene el begin, también es lo mismo, no entra ese de él. Vamos a, vamos a copiar eso. Y vamos a ir. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Ah, no puedo hacer eso. Te gustan los computadores cuando no te dejan copiar el texto de la imagen. Bueno, no puede copiar una imagen. Esa es la cosa, esa es una imagen. Ok. Entonces tenemos if. Vamos a ver. 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 No faltaría un indif del segundo ahí. Ok, y voy a hacer, voy a hacer de esa manera. Ok, entonces el lógico aquí es que estamos diciendo que si ese es verdad, vamos a iniciar un segundo nivel de pregunta. Si ese es verdad, vamos a emitir nombre. Si ese no es verdad, vamos a omitir número. Y vamos a terminar. Si no tenemos ese begin, ahora estamos aquí y estamos diciendo si ese es verdad, y ese es verdad, vamos a omitir nombre. Si esas dos condiciones no son verdad, en cualquier otro vamos a omitir número. Entonces, estamos diciendo que si ese no es verdad, vamos a omitir número. Pero ese no es lo que estamos diciendo aquí. Aquí, si ese no es verdad, no vamos a llegar a ese punto. Pepe tiene una pregunta, está. Estoy tratando de ver que no entienden bien. Ok, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Voy a... Cuando se vea que fuera lo mismo, que no se necesita, pero sí. Ve lo como el set que hace el corte para no continuar. Ok. Entonces, tengo dos entradas diferentes. La diferencia es que ese tiene begin, end, y ese no tiene begin, end. Pero todos los comandos son igual. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. Ahora, el lógico aquí, es que estamos llegando a ese punto. Y la pregunta es, ¿es verdad? Si es verdad, vamos a hacer esas cosas. Si no es verdad, vamos a terminar. Ok. Ok. Hasta ahí. Si vemos abajo, no es lo mismo. Ahora, abajo, vamos a... Esas son en dos líneas, pero ese comando dice, si ese es verdad, y ese es verdad, vamos a hacer eso. Si no, vamos a hacer lo otro. Entonces, ese else incluye que ese no es verdad. Ya, sí, ya, y creo que ya entendí eso. Pero si no está leyendo el NIF, la máquina no está entendiendo que ese else es del I de la Y. Hasta que no lea el NIF interno, es el else de la Y. Digo yo, pues no sé. Ya entiendo a qué se refieren. Pero el NIF, ya entendí que el NIF es el I. Entonces, en realidad, estamos ahora diciendo, si esas dos condiciones son verdad, vamos a hacer esa cosa. Pero si no, vamos a hacer esa cosa. Esa es muy diferente de aquí. Porque aquí estamos diciendo, si esa es verdad, vamos a iniciar haciendo otras cosas. Si ese no es verdad, estamos terminando todo. Entonces, para que sea cierto lo de abajo, para que ese else sea el else del X, X, necesitaríamos tener un NIF luego de out nombre. Out nombre NIF, recién la máquina entendería que el I de la Y termina. Out nombre NIF. Solo ahí funcionaría, lo que estoy entendiendo, ¿no? Solo ahí funcionaría lo que están diciendo. Solo ahí el else se vuelve de la X. Si tenemos eso. Ajá. Entiendo que si no hay NIF ahí para la máquina, el else sigue siendo de la Y. Bueno, normalmente cuando estamos, entonces ahora ese else no va a tener ningún sentido. Puede ser que hay un error. Oh, ahora ese, ese, sí, sí, ahora, ahora ese else va a funcionar con, básicamente, en ese nivel. Claro, recién, eso es lo que estamos. Pero ahora tenemos dos en DIF, ese en DIF no es necesario porque ese else es de ese nivel. Pero entonces, esos dos son diferentes. Son diferentes. Entonces, cuando tenemos, cuando tenemos dos niveles de preguntas diferentes, necesitamos usar ese begin and para distinguir que estamos haciendo una pregunta y estamos iniciando otra pregunta si es verdad o no. Porque, porque, porque en ese caso, estamos diciendo, si ese no es verdad, vamos a hacer eso. Pero aquí no estamos diciendo, si ese no es verdad, vamos a hacer eso. Estamos diciendo, si ese no es verdad, estamos terminando. Claro, eso es porque ahora lo hemos movido. Pero si lo regresamos a donde estaba, ahí yo no encuentro la diferencia. Si está ahí. Yo puedo probar una tabla para no gastar nuestro tiempo. No, pero si está aquí, si está aquí, no importa dónde está. Si estamos usando end DIF aquí. Claro, pero si borras ese end DIF que acabamos, que pusimos, para lo que yo dije. Ok. Ahí, yo sigo sintiendo que el begin y el end no hacen ningún cambio porque la máquina está entendiendo que el else sigue siendo de la Y. Porque todavía no ha visto un end DIF. Si, en ese caso, en ese caso, la computadora pasa aquí y dice, si ese es verdad, vamos a hacer cosas. Si no es verdad, vamos a terminar. Porque no hay, no hay un else por ese IF. Pero abajo, abajo, si la X está apagada, también se va al final. Si ese no es verdad, vamos a, si, si esos dos, cuando estamos mirando algo, un, un, una, Tal vez no vas a ver si el else es de un IF y no del otro. Si estamos mirando una pregunta. No, pero. Si esa pregunta no es verdad, si esas dos condiciones no son correctas, vamos a hacer else. Igual que arriba. No, aquí arriba, solo estamos haciendo else, si ese es verdad, y ahora, si ese es verdad, vamos a hacer, si ese es falso, vamos a hacer else. Si ese es verdad, y ese es falso, vamos a hacer ese else. Abajo, también. Ok. Ok, estamos llegando aquí, estamos llegando aquí. Si ese es verdad, si ese es falso, ¿dónde vamos a ir en los comandos? Si ese es falso, ¿dónde vamos a ir? Al final, al final, al final, vamos a terminar. Si ese es falso, vamos a terminar. Ok, aquí, vamos a llegar a eso, y vamos a decir, ¿es verdad ese comando? No. Entonces, vamos a ir a else. No. Porque, sí, porque básicamente ese es un, ese es, ese es un serie de comandos. Cuando tiene if, if, else, está diciendo que si esos dos son verdad, debe hacer eso. Else debe hacer eso. Claro, pero, ¿cómo sabe? Esta es una línea de comandos. ¿Cómo sabe la máquina si yo quiero poner más de una cosa luego del if lleno? Puedo botar la n, el nombre, puedo botar una nueva línea. La forma en que la máquina entiende un final de un if es con n if. Entonces, para la máquina sigue siendo. Sí, pero, pero puedo tener varios, recuerda que cuando estamos empezando ese con if, yo puedo tener varios if creando un condición. Entonces, básicamente, ese es dos, aquí, está creando un solo condición. Ok, ese es verdad y ese es verdad. Si ese es dos están verdad, vamos a hacer eso. Else, vamos a hacer lo otro. Entonces, si ese es falso o si ese es falso, vamos a hacer eso. O si los dos están falsos, vamos a hacer eso. Pero aquí no es igual, porque aquí estamos diciendo, si ese es falso, no vamos a hacer nada. Si ese es verdad y ese es falso, vamos a hacer ese else. Y puede jugar con eso y probar. Pero ese es el uso de begin. No es, no es solo algo para hacer más, más limpio esa tabla. De veras es importante en caso de que queremos separar, que esas no son dos partes de la misma pregunta. Pregunta. Aquí estamos haciendo básicamente un solo pregunta. Si ese y ese son verdad, si los dos están verdad, hace eso. Aquí no estamos diciendo, si ese es verdad, terminar. Si ese es falso, terminar. Estamos preguntando a los dos. Si los dos están verdad, vamos a hacer eso. Si esos dos no son verdad, vamos a hacer otra cosa. Y nuestro tiempo ha pasado. Vamos a terminar. Y nuestro tiempo ha pasado. Gracias. ¿Ustedes pueden?